Una universidad médica privada abrirá sus puertas en la comunidad de Clovis y sería la primera de su clase en todo el Valle Central, pero no sería hasta el 2019. La Universidad de Ciencias de Salud de California planea ofrecer clases de medicina osteopática, además del colegio de farmacia que ya comenzó en el 2012. Con mayor acceso a educación superior, estarían supliendo la necesidad de profesionales médicos.